...partida en el clásico Uniproca del 2013, la alargada es un poquitico mala, para cual el titro quedó en el último lugar, Nora Palace a la punta, está atacando Auzon Yen y por fuera Lady Mariangela a luchar por el primer lugar, está dominando ahora ligeramente y por el centro de la cancha Auzon Yen, en el segundo lugar quedó adentro Nora Palace en el tercero a dos cuerpos, está avanzando Lady Mariangela, en el cuarto lugar mejor ahora Rosa Vermella, luego lo está haciendo la Reina Serena y se quedó última Quality Drop, el dos Nora Palace domina en 22-4, los primeros 400, tiene dos cuerpos en la punta, Auzon Yen corre en el segundo, la Reina Serena viene al tercero, en el cuarto Rosa Vermella que ahora pasa al tercero y se acerca, en el quinto lugar Lady Mariangela y en el último Quality Drop cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, Nora Palace domina Rosa Vermella, la pelea y se cuela la Reina Serena pegada a la balanda interior, está dominando todavía la yegua Nora Palace, la Reina Serena por la parte interior de la cancha y afuera Rosa Vermella, sigue dominando Nora Palace la carrera, ahora cambia su línea por la parte interior de la cancha Rosa Vermella y la Reina Serena viene pasando por la parte interior de la cancha, la Reina Serena, la de Gustavo Delgado está dominando el clásico Uriproca y les gana la Reina Serena número 5, a tres cuerpos en el segundo llegó Nora Palace, el tercero para Rosa Vermella, en el cuarto Auzon Yen, quinta Lady Mariangela y última llegó el uno Quality Drop.